En efecto compañero, me encuentro en las instalaciones de la Cruz Roja Hondureña en el municipio de Tocuá, departamento de Colón, con el caballero Eliezer Maldonado, representante aquí en el municipio de Tocuá. Este día haciendo entrega de un bono en efectivo a personas que fueron afectadas por los fenómenos naturales ETA y IOTO. Más detalles con usted, don Eliezer. Gracias. La verdad que esta es la tercera jornada de ayuda. De un inicio se atendieron 800 personas con alimentación, seguidamente se dio una ayuda a 150 personas en la colonia Lempira y hoy a 30 personas que son beneficiarias de una ayuda económica con una tarjeta valorada en 5.000 Lempira, sobre todo para el uso de alimentación, de medicina, de pago de agua, de luz, cosas que realmente pueda la persona justificar en una debida acción de esta ayuda que está haciendo Cruz Roja. ¿Por parte de quién viene esta ayuda, don Eliezer? Mire, es a través del gobierno español, del gobierno danés también y con la ayuda de la Cruz Roja Hondureña también, correcto. De esa manera nosotros estamos canalizando y haciendo la entrega de esta tarjeta el día de hoy. Los beneficiarios están firmando unos documentos donde se hace constar en qué forma viene la ayuda y en qué banco van a hacer retiros, en un banco de aquí de Tocóa. Entonces se le está explicando a la gente pues que el retiro es total, 5.000 Lempira van a retirar y de ahí pues buscar una otra forma de cómo demostrar el buen uso de esa ayuda que se está dando. ¿La ayuda está llegando a mujeres, adultos mayores? Entonces, claro, incluso en este listado de 30 personas, la mayoría, el 90 y pico por ciento es para mujeres. Entonces, ubicadas en el barrio Mangaseca, a orillas del río, que fueron bastante afectadas y que es una zona vulnerable, también de acá de la colonia de Chenique hay alguna gente y de una u otra forma también se ha ayudado a otras personas ubicadas en otro sector. Pero es algo loable, algo que nosotros, yo particularmente como presidente de Curroja aquí en Tocóa, me siento satisfecho porque se está dando una ayuda y no es poca la ayuda, es una ayuda sustancial, ¿verdad? Que de una u otra forma viene a beneficiar a la gente que menos tiene. ¿Aproximadamente mil personas han sido beneficiadas? Pues sí, anda por ahí porque se hizo una entrega grande a 800 personas, imagínense, más 150, más 30 y se sigue pues en un plan de ayuda. Simplemente nosotros tenemos que accesar a muchos sectores donde las tormentas afectaron, ¿verdad? Y así una forma paulatina, pero segura, siempre se hace la escogencia de la gente a la cual se le puede ayudar. Sin distingos de colores y no que simplemente a la gente que realmente merece ser ayudada. Muchas gracias al señor Eliezer Maldonado, presidente de la Cruz Roja Hondureña en el municipio de Tocóa, donde aproximadamente mil personas han sido beneficiadas con alimentación y este día se está haciendo entrega de un bono en efectivo de 5 mil empiras para que se le pueda hacer buen uso a esas personas que se vieron afectadas por el paso de los fenómenos naturales ETA y IOTA. Con este contacto desde el departamento de Colón, ha informado a Zay Rodríguez, yo vuelvo a estudios principales. Gracias. 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 Gracias.